Aquí en Playa del Carmen, Rivera Maya, estamos con el artista urbano de Estados Unidos de Norte América. Isaac nos está haciendo una demostración de lo que hace. Oh, ya. 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 Bien. Síganlo. Síganlo en Instagram. Isaac. ¿Dónde vivas? D.C. Washington, D.C. U.S. U.S.A. Ok. Bien. ¿Cuál te gusta del equipo de quién va a ganar en el Super Bowl? No sé. No sé. Me gusta el fútbol mucho más. De americano fútbol. Ok. Ok. Thank you. Ok. Bien, Isaac. Thank you for you, for me. Para Cambio 21 Televisión, para PresenciaMexico.com, para TuristeandoYMás.com. Gracias por haber aparecido en estas imágenes, Isaac. Muchas gracias. Thank you, amigo. Muy amable. Gracias por tu arte, por tu performance. Yo. Gracias. Very good. Fine. Me gustó mucho. Fine. Me amo. Ok. Lo amas, lo amas, dice Isaac. Ok. Thank you. Thank you.